¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como parte de este ciclo de charlas de la Asociación de Profesionales en Historia, mi persona tocará este tema que había ido investigando sobre todo desde el 2016 en cuanto a la participación de la policía durante la Guerra del Pacífico. Efectivamente, tenemos que hacer lo que es la delimitación de la temporalidad y en este aspecto, una de las metas que había trazado dentro de la investigación era primero partir de lo que es ver el antecedente como tal e insertarme posteriormente en lo que es la guerra. Ahora bien, uno de los elementos que inmediatamente llama la atención viene a ser en cuanto al sujeto de investigación, que viene a ser la policía. Para muchos en el ámbito de la historia o los que trabajamos con hacer historia, seguramente les debe llamar la atención, ¿no? ¿Por qué trabajar la policía, no? Una de las instituciones que efectivamente en los últimos años, no en los últimos años, casi siempre ha estado dentro de lo que son esto del hablar, ¿no? De la opinión pública. Por un lado, por las acciones buenas y por las malas acciones que realiza, ¿no? Como institución efectivamente tiene, ¿no? Debemos recordar esta característica. Y generalmente la mentalidad de la población o nuestra mentalidad con la cual hemos crecido hace que vayamos minimizando a la institución policial, ¿no? Efectivamente la mentalidad, sobre todo, ¿no? Que hemos recibido en cuanto a esta lógica de que la policía es la institución que reprime, es la institución que golpee y ese tipo de cosas, estaríamos cerrando, ¿no? Como historiadores tenemos que tener una mentalidad amplia y también poder enfocar en estudiar y profundizar los diferentes sujetos que existen dentro de nuestra sociedad o nuestra humanidad. Y en el caso concreto de la institución policial, es un, metodológicamente hablando, es un componente primordial para poder entender cómo piensa la sociedad, para poder comprender cómo se ha ido dando a esta evolución histórica en torno a lo que viene a ser un grupo, una población o la misma humanidad como tal, ¿no? Porque un elemento llamativo es esto del delito. En todo tipo de civilización existe el delito. Y si nos percatamos, el delito es algo que va a estar vigente una y otra vez, ¿no? Van a disculpar, ¿no? Estamos con unos inconvenientes en casa. Entonces, es un componente bastante complicado, esto del delito, y hay que verlo con mucho cuidado. Entonces, lo que yo metodológicamente había ido viendo es que mediante la policía, el estudio de la policía, podríamos comprender muchas situaciones. Y en el ámbito del departamento del litoral, encontrar a la policía es fundamental, porque desde 1826 las funciones de seguridad, las funciones de aduana, las funciones de comercio, van a estar asociadas a lo que es la policía. Y efectivamente, en 1826 se crea la institución a partir del reglamento de 1824 de junio de 1826, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? No nos detenemos a ver cuál ha sido el margen de trabajo. Nosotros podríamos encontrar evidencia, ¿no? En cuanto a la presencia boliviana en la región del litoral, o Atacama, a partir de la policía. Y eso es lo que a mí me intrigó bastante, ¿no? Cómo durante 1826 hasta 1879, la institución que tiene verdadera presencia en la costa es la policía. Entonces, ese componente me llevó a poder analizar a la policía y poder, desde la visión del historiador, poder comprender a mayor plenitud. Por tanto, cuando me refiero a la institución policial, no me refiero, digamos, a lo que vienen a ser esos prejuicios que se han ido tejiendo, ¿no? Sino siempre desde la perspectiva histórica de comprender mejor este proceso histórico a partir de la policía, ¿no? Entonces, la idea de esta charla era presentarles diapositivas, imágenes y texto que había ido investigando, pero por unos problemas a último momento con la computadora, he tenido que simplemente hacerlo mediante la transmisión habitual. Pero eso no lleva a que puedan plantear esta investigación que ha ido trabajando desde el 2016. Una de las, como les decía, uno de los planteamientos más llamativos que puede ayudarnos a entender a la policía es uno, la historia de las mentalidades, como les comentaba, después la historia alterna. La historia alterna efectivamente no niega los eventos que se han ido llevando a cabo o las situaciones de las temporalidades. Por otra parte, la historia alterna nos permite tener otra visión sana sobre el acontecimiento que se está llevando a cabo. Por tanto, si partimos de este planteamiento, tendríamos una historia alterna, ¿no? O alternativa de lo que estaba sucediendo. Y por otra parte también, nuevamente, no estamos con estos errores, nuevamente tenemos este componente que llamaríamos los objetivos, ¿no? Analizar la presencia policial en el departamento del litoral, justificar un estudio histórico, y efectivamente, en cuanto a la metodología, vendría a ser esto de aplicar lo que viene a ser metodológicamente en nuestro oficio. Si analizamos la historiografía, por cuánto viene a ser el estudio de la policía, han partido sobre todo de otro tipo de metodología, ¿no? Por una parte tendremos este componente asociado a lo que es la parte del derecho, por otra parte de las ciencias políticas, otro a la sociología, y en algún momento a la literatura, ¿no? Por cuanto la temática policial estuvo asociada a un sinfín de relatos, ¿no? De corte, digamos, policíaco, ¿no? Pero aquí lo que tendríamos que hacer es aplicar lo que es la metodología histórica en torno a lo que llamaríamos la policía, ¿no? Como el centro de investigación. Las fuentes, ¿no? Es un punto bien importante ubicarlo. Las fuentes nos ayudan a nosotros a poder, ¿no?, balancear, ¿no?, en cuanto a aquellas que están siendo utilizadas y aquellas que podrían, ¿no?, servirnos para nuestra investigación. Un punto llamativo, como les comentaba hace un momento, es que las fuentes están ahí, se puede identificar fácilmente a la policía, porque recordemos que es una institución que forma parte de la estructura del Estado desde 1826, y en los reportes y en las partes que se realizan, ¿no?, de fuentes administrativas del Estado están presentes ahí, ¿no? Efectivamente lo que viene a ser el organigrama, ¿no?, ubicar concretamente el punto al cual pertenecían, esa es la tarea del historiador, ¿no? Y es nuestro oficio, debemos recordar el poder, identificar o ubicarlo. El historiador mira, ¿no?, de diferentes maneras. Ahí también está la legislación. Están totalmente casados, pongámosle ese término, la policía con la legislación. O sea, la policía existe por un mandato constitucional. Todo lo que hace la policía está normado. Efectivamente hay funciones o comportamientos de los efectivos de policía que van más allá de lo constitucional, pero como institución sí se enmarcan en lo que van a ser los mandatos que da la constitución y las normas o las leyes, ¿no? Y durante el siglo XIX está normada la policía. Efectivamente no vamos a hablar de una policía a nivel nacional, ¿no? En el siglo XIX hablamos de una policía en el ámbito del nivel departamental. Por tanto tenemos reglamentos de policía del departamento, ¿no?, y reglamentaciones a nivel local en el ámbito de los municipios, ¿no? Entonces ese componente es importante verlo con mucho cuidado al momento de poder identificar a la policía, ¿no?, en el ámbito legislativo y normativo. Otra parte también es esto de los partes de prensa, ¿no? Si uno revisa a las fuentes, sobre todo lo que viene a ser el capítulo de Crónica Roja, pongámosle ese término, vamos a encontrar mucha información. ¿Quién más, ¿no?, capacitado o en este caso encomendado a realizar la función de investigación, prevención, ¿no?, del delito o combate del delito que la policía, ¿no? Entonces en lo que viene a ser la Crónica Roja del siglo XIX o un sinfín de situaciones, encontramos también ahí valiosa información. Por otra parte, viene a ser también esto de la organización. Las organizaciones efectivamente se van a relacionar con un elemento administrativo burocrático del siglo XIX, ¿no? Pero eso no deja que nos permita identificar a alguna organización, digamos, un poco sui generis, pongamos ese término, en torno a la policía. Lo mismo pasa con uniformes, como vamos a ver, ¿no? Y por otra parte es esto de la invasión del puerto de Antofagasta. Nos cerramos, ¿no?, al querer ver, ¿no?, esa idea romántica, ¿no?, de una invasión militar y por supuesto militares, ¿no?, que le van a hacer frente o esa visión, o perdón, esa historiografía que ha sido creando en torno a la defensa civil, ¿no? O sea, los civiles son los que han defendido lo que es Calama, ¿no? Tenemos eso arraigado dentro de nuestra educación primaria y secundaria. Pero en el caso de lo que viene a ser la invasión hay que partir de un sujeto, ¿no?, o de un personaje que está presente, como les había contado hace 1826, que es la policía. Entonces, los primeros que van a vivir el trauma de la invasión del puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 879 es la policía. O sea, vamos a ver a la policía, ¿no?, realizando sus labores, vamos a ver a un capitán de puerto, el coronel Ezequiel Apodaca, embargando los bienes de la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta a partir del cumplimiento de la ley de 1878. Vamos a ver, por otra parte, en este caso, a los celadores de Antofagasta cumpliendo su rol ante las protestas que la población chilena está realizando por el embargo de la compañía. Vamos a ver, ¿no?, a los celadores, a la policía de Antofagasta, llevando a cabo la detención del gerente de la compañía, Jorge Hicks. Entonces, estamos viendo una dinámica de la policía en 1879 que llamativamente ha pasado desapercibida y es lo que llama la atención. En los mismos partes de Ladislao Cabrera hace referencia a una policía. En los diarios de campaña de algunos que todavía se han mantenido y que podemos revisarlos, también hacen referencia a la policía. Pero ahí viene también algo que Mark Bloch mencionaba, que tiene que ver con el análisis teórico-conceptual de las palabras. En el siglo XIX vamos a encontrar Celador, Rondín, hasta Gendarme, pero tal vez no lo encontremos específicamente como policía. Entonces, como historiador, lo que uno es es analizar la parte conceptual, el uso de términos en torno a lo que es la temporalidad del momento. No podemos analizar un periodo o una temporalidad con conceptos que son de otra temporalidad y ahí es un punto bien llamativo a nuestro favor cuando investigamos como historiadores. Que eso nos permite, por ejemplo, encontrar que se los llamaba de otra manera, pero que estaban presentes y eso es lo que me pasó con esta investigación. Entonces, esos puntos en cuanto al uso de fuentes y efectivamente la tradición, la parte administrativa como les comentaba. A ver, cuando se venía a ver esto del juicio que el Estado boliviano llevó a cabo contra el Estado chileno, debemos recordar la sentencia que no estuvo a nuestro favor como bolivianos pero que tuvimos que acatar como buenos ciudadanos, había un componente que aquella oportunidad me extrañó que era la policía. O sea, queríamos justificar nuestra presencia en la región de Atacama durante el periodo colonial y durante lo que es el Estado-Nación, pero se había olvidado la policía. Como les comentaba, ¿quién más para hacerse cargo de lo que es el combate del delito, la investigación del delito que la policía? Efectivamente, no hay una academia de policías, no hay una escuela que forme investigadoras, pero sí son militares de línea los que están cumpliendo la función de policía y eso evidentemente lo vamos a encontrar en lo que son los reglamentos de policía y por otra parte lo que son los famosos presupuestos donde se destina montos para la función de seguridad y policía. Entonces, durante el periodo colonial, a ver si nos ponemos a pensar, la presencia policial va a estar asociada a lo que son los guarrondines por una parte a los celadores y por otra parte a lo que llamamos alguaciles y debemos recordar que la administración española estuvo muy apegada a lo que es el informe burocrático, los partes que constantemente se enviaban a aquellos compañeros que alguna vez al iniciar la carrera de historia se preguntaban de dónde se había sacado tanta fuente ahí inmediatamente nos percatamos que eran los informes que durante la colonia se enviaban las autoridades a la metrópoli y efectivamente uno de los centros más importantes de investigación de América de nuestro continente es el archivo de Indias. entonces los informes son un punto importante en la colonia o durante la presencia de la administración española en nuestros territorios para poder constatar que se legalizaba la función del alguacil mayor en nuestros territorios y la organización también parte debemos recordar por esto de distrito por esto debemos recordar de comunidad o en algún momento por pueblo donde también tenemos la función de policía o alguacil mayor o alférez real entonces estos están presentes en lo que vienen a ser los informes de manera digamos cotidiana o sea no va a decir el policía tantos tantos no el alguacil cumplió sus funciones y punto y efectivamente en el ámbito burocrático no se le va a dar importancia a una función que es cotidiana el su del delito como les había comentado durante el estado o nación de 1825 para adelante vamos a constatarnos que existe una nueva organización del territorio pero también lo que viene a ser la función de policía desde el estado tampoco se le está dejando a un lado en un primer momento son milicias armadas las que se están haciendo cargo de la función de control y defensa y seguridad sobre todo seguridad de la población y este concepto de policía que se está empezando a acuñar con mayor fuerza en el mundo durante el siglo XIX también llega aquí al continente americano y por supuesto a Bolivia y se está empezando a denominar policía o piquete de policía que en algún momento también se le puso este nombre por tanto la organización del territorio va a estar asociada también a la función policial vamos a encontrar el departamento de Potosí que primeramente fue quien tuvo esta salida al océano pacífico posteriormente ya las provincias de Atacama y litoral y finalmente el departamento de litoral como lo conocemos para muchos bolivianos hablar del departamento de litoral es tocar una llaga que todavía aún duele y eso tiene que ver mucho con la mentalidad por parte del estado y el reflejo que se nos ha hecho a nosotros a los ciudadanos bolivianos entonces el departamento de litoral sobre todo es el gobierno de Melgarejo desde 1867 es el espacio geográfico histórico que tenemos que enfocar para poder entender la presencia policial entonces se dan cuenta está relacionado y eso en el ámbito de las fuentes y los documentos nos permite evidenciar como les comentaba al principio de la charla la intención era mostrarles imágenes documentos que había ido elaborando pero por errores sobre todo de mi computadora lo vamos a decir así no pude transmitir estoy transmitiendo desde otro aparato tecnológico entonces la la movilidad que se tiene en torno a la organización del territorio del espacio temporal en este momento nos lleva a poder identificar la presencia policial asociada al departamento asociada a la provincia asociada al distrito asociada al puerto entonces la función de policía está totalmente arraigada en el caso de lo que viene a ser esto de la función policial tal vez mencionar los nombres como si un momento les decía en el siglo XIX los nombres que uno va a encontrar en los diferentes informes burocráticos que se le presenta desde una repartición estatal hacia lo que es el gobierno central pasan por intendentes comisarios piquetes de tropa armada soldados piquetes de policía gendarmes serenos cuerpos de policía uniformado alguaciles vigías celadores columnas del orden columnas de celadores y vigías y a finales del siglo XIX carabinero el término que se le empieza a dar entonces es poco a poco insertarnos en este ámbito que nosotros llamaríamos la burocracia identificar lo que vienen a ser las denominaciones desde 1866 concretamente vamos a tener la presencia legal como tal de una guarnición de policía o de la policía marítima en la región de Atacama perdón más que todo Antofagasta y eso está en la documentación el tema del litoral pasa debemos recordar por este problemita que se llama ultranacionalismo caemos generalmente en esta lógica de defender por posiciones nacionalistas lo que viene a ser nuestra historia pero como historiadores tenemos la ética de podernos relacionar más con esta búsqueda de la verdad y en el ámbito de la documentación boliviana en esta parte que me tocó revisar sí Antofagasta está siendo administrada por bolivianos Antofagasta es reconocida por la población chilena que viene desde la década del 60 y 70 a en este caso trabajar en diferentes iniciativas privadas que se están llevando a cabo en la costa o en el interior como los salares y hay un reconocimiento que esos territorios son bolivianos entonces como les comentaba desde 1825 para adelante y sobre todo 26 con el carácter departamental de la policía tenemos la policía de seguridad pero a nivel departamental y eso hay que aclarar muy bien porque cuando hablamos de la policía nos recordamos o nos viene a la mente que es una institución nacional pero eso es recién en el siglo XX durante el siglo XIX es una institución de carácter departamental sobre todo hasta después de la guerra del pacífico más o menos con Gregorio Pacheco ya empieza a tener una característica más nacional la policía departamental primero de Potosí sobre todo hasta 1826 se hace cargo de la administración de esos territorios entre 1826 y 1878 tenemos modificaciones nuevos reglamentos que se van a dar de orden departamental como les comentaba y una evolución en torno a los nombres como tal después tenemos algunos documentos que son importantes mencionarlos uno de estos documentos importantes tiene que ver con el reglamento de policía del 8 de mayo de 1871 este reglamento es importante porque es preguerra antes de lo que va a ser la guerra del pacífico y nos permite identificar en cuanto a lo que va a ser los destinos o los memorándums o las designaciones que se daban por el supremo gobierno nacional lo que es la organización un prefecto un intendente un comisario un funcionario inferior del ramo y por supuesto una guarnición o piquete de policía que se le entregaba al mando del comisario del intendente posteriormente tenemos esto que es una orden general del ministerio de guerra de 1873 del 27 de marzo el cual establece que la policía se rige bajo parámetros militares esto es importante entenderlo porque nos va a mostrar que en lugares donde no hay los militares está la policía ¿por qué? porque cumplen los mismos parámetros militares de un militar de línea efectivamente el personal es militar pero la función que están desempeñando es policial entonces este documento esta orden general del ministerio de guerra de 1873 nos da indicios de poder identificar por qué no hay tanta presencia militar efectivamente durante la coyuntura de la guerra del pacífico existe una guarnición militar pero las funciones más importantes sí o sí las cumplía la policía tenemos el foro militar la incorporación al ejército de línea y están sujetos a jurisdicción de las comandancias generales del ejército de línea entonces aquí estamos viendo que la policía existe normativamente también tenemos esta orden general del 6 de diciembre de 1876 el cual ya nos da un nombre que es celadores y columnas del orden y también las columnas de guarnición entonces si uno revisa la documentación queriendo encontrar a la policía no lo va a encontrar en el siglo XIX sí columnas de guarnición o la guarnición o los celadores es con el nombre que va a encontrar después tenemos el reglamento general de aduanas de 1878 el cual establece que la policía marítima se hace cargo de lo que van a ser las funciones de policía policía marítima policía terrestre entonces aquí estaríamos confundiendo un concepto nos dicen que había la naval no es la naval es la policía marítima la que se está haciendo cargo de estas funciones la armada es otro tema muy muy diferente en cuanto a lo que viene a ser la policía marítima y eso es a partir de lo que es este reglamento general de aduanas régimen de puertos de 1878 la función es de la policía como tal un punto llamativo es esto de la realidad delictiva en el departamento del litoral la realidad delictiva es intrigante por cuanto la crónica roja de los periódicos de la época y sobre todo del caracolino y el litoral que son dos periódicos o el antofagastino que son tres documentos que se publicaban o tres periódicos y sobre todo el caracolino al cual tuve acceso en este tiempo aquí nos va a mostrar un creciente movimiento sobre todo desde la década del 60 sobre todo en el ámbito de la llegada de población chilena y de otras partes del mundo porque no solo son chilenos eso hay que tomar bien en cuenta con los censos tenemos desde 1826 a 1840 efectivamente un periodo de tensa calma y de inusitado movimiento vamos a encontrar esto que nos viene a la mente un puerto alejado no hay mucho comercio Cobija efectivamente como Magdalena de Cobija existió durante el periodo colonial posteriormente fue cerrado y se habilitó el puerto de Arica debemos recordar pero ahora está volviendo a funcionar desde 1825 desde la creación de Bolivia como un puerto netamente boliviano pero no tiene las condiciones económicas la conexión que debería tener con un puerto en cuanto a lo que es los caminos de ahí debemos recordar esta crítica que hace el historiador Alexis Pérez en cuanto al comercio en el siglo XIX y nuestra relación con la costa entonces tenemos una tensa calma que se va a ver abruptamente rota a partir de 1840 con lo que llamaríamos la coyuntura del guano y esta coyuntura del guano ubica sobre todo la región de Mejillones y Adyacentes con un movimiento poblacional ahora en el ámbito delictivo si estábamos acostumbrados a delitos que los bolivianos entendíamos en el siglo XIX como robo hurto carterista y ese tipo de cosas a partir de 1840 vamos a ver que los crímenes o el delito también cambia porque ya son otras costumbres que se están aplicando en el ámbito de lo que viene a ser el delito y eso tiene que ver con la influencia recordemos de la inmigración durante el siglo XIX que se da en los países del cono sur sobre todo Argentina y Chile donde llega bastante inmigración europea entonces tenemos nuevas maneras de poder hacer el delito las mismas que se van a ver en cuanto a los partes de la policía o de las guarniciones de policía de la costa entonces un crecimiento poblacional efectivamente lleva a conflicto y un fenómeno de la vivienda que es otro tema que también se podría estudiar en la región de la costa cómo la vivienda fue transformándose cómo se habló incluso de una situación precaria en torno a la llegada masiva de habitantes más o menos una comparación con esta revolución industrial en el caso británico el caso que nos habla Osvan y aquí tendríamos el caso de la coyuntura del guano en cuanto a lo que es la llegada masiva de habitantes no importa si es una casucha no importa si es un toldo lo importante es que es un espacio para dormir para poder cobijarse y al día siguiente ir a trabajar a las guaneras desde 1860 1879 vamos a tener ya lo que es la coyuntura del salitre y los minerales el crecimiento del capital en la región es importante verlo y hay diferentes estudios en historia económica que nos muestran como el caso peruano con el salitre y ya con el guano y el salitre y las salitreras recordemos van a llevar al crecimiento poblacional o movimiento poblacional el historiador recordemos Rodríguez hacía referencia en cuanto a su libro el regimiento 2 en el sur peruano hacía referencia que gran parte de los regimientos de Tarapaca eran cochabandinos entonces tendríamos en Tarapaca un movimiento inusitado de bolivianos y en el caso de nuestro territorio boliviano de litoral tendríamos chilenos y de otras nacionalidades por cuanto el salitre y los minerales potencian lo que viene a ser también la iniciativa privada potencian lo que es la llegada vemos esto de tecnología efectivamente la iniciativa privada trae tecnología el caso del ferrocarril que se da desde 1873 sobre todo y tenemos por otra parte lo que van a hacer ya la coyuntura en el ámbito delictivo la evolución del delito los robos los asaltos a caravanas y a comerciantes asalto a concesiones y distritos mineros asaltos a postas a rebaños y un sinfín de situaciones que se daban cambian y ahí tendríamos una mayor organización policial esto por los reglamentos desde el departamento de Potosí y desde lo que va a ser el departamento litoral en cuanto a su policía de la costa y hay casos uno que me llamó la atención en aquella oportunidad del cual no encontré muchas referencias posteriormente después de la guerra es el caso de Chichero el Chichero en referencia a lo que viene a ser los crímenes que se volvieron bastante conocidos pongámoslo así una especie de youtuber de la época que todos sabían de él pese a que no lo hayan visto y este Chichero nos muestra un perfil delincuencial muy llamativo que transita por los robos por las matanzas por los asaltos incluso estafas pero no hay un fin como tal un fin concreto que se le podría dar a este Chichero la verdad la información solo me dio que posiblemente había fallecido antes de la guerra del Pacífico y la Chichavaya otra de las bebidas emblemáticas que se dan en la costa una chicha efectivamente mezclada con alucinógenos la participación de las columnas de celadores de rondines sobre todo celadores el término que se emplea más en la década del 70 del siglo XIX nos va a mostrar que no solo participan en seguridad sino también en diferentes actividades una de ellas es los incendios la creación debemos recordar de bomberos en 1875 en la costa como una fuerza civil antes que policial tiene un antecedente en cuanto a las funciones como les había comentado a los celadores los incendios eran apagados por los celadores y para 1878 después de lo que van a ser los conflictos de la costa con los desastres naturales como los marimotos encontramos a las columnas de celadores cumpliendo ese tipo de trabajos y también colaborando a la población en esto del traslado de sus bienes o por otra parte auxiliándolo entonces estaríamos hablando de celadores o de policías que cumplen una función social en el siglo XIX efectivamente lo que vienen a ser los abusos de poder los excesos por parte de estos celadores los existen recordemos que el abuso de poder no es una condición nata de la policía es una condición del funcionario público cuando considera que lo que hace está por encima del resto ahí encontraríamos el abuso de poder entonces no es netamente policial sino se reitera o se repite con diferentes funcionarios de diferentes ramos la organización de la policía en el departamento litoral es un punto que me llamó la atención por ejemplo en 1825 cuando llega el ejército de Bolívar a la cabeza de Sucre del mariscal Sucre tenemos una guarnición de la división peruana que se hace cargo de la guarnición de la costa y es más incluso logra que desaloje la región de Atacama a las tropas de Arenales esto de la provincia de Salta posteriormente tenemos un batallón colombiano el famoso batallón Pichincha que se hace cargo del resguardo de la costa después tenemos en 1826 ya dentro de nuestra primera constitución un mandato en torno a que se organicen cuerpos de milicias civiles por supuesto para hacerse cargo de lo que viene a ser el orden después tenemos lo que vienen a ser las compañías en estas compañías tenemos un capitán un teniente un subteniente un sargento y cornetas y tambores y 800 milicianos en una de las primeras partes en cuanto a lo que es la función policial pero efectivamente esto no es diríamos una receta que se cumple a cabalidad los percances en cuanto al funcionamiento del presupuesto hacen que la policía tenga conflictos en torno a su funcionamiento real ahí vamos a encontrar que pese a decir la norma que tienen que tener 10 heladores o 10 rondines o 10 vigías tenían 2 o tenían 3 y tenemos una titánica función de la policía o ejercicio de la policía en cuanto a la cantidad de personas un fenómeno que se ve hasta el presente en el siglo 20 en el siglo 21 hemos evidenciado en cuanto a las encuestas que la cantidad de policías es pequeña a lo grande de la población más o menos se hablaba que 100 personas las cuida un policía se llegó a un momento a afirmar entonces en el siglo 19 también tenemos esa situación como una especie de historia de retroceso o de comparación lo llamativo de esta policía es que está ahí o sea no se retira pese a que son poquitos cumplen sus funciones y eso es lo que llamaba la atención en los informes y en las partes de las autoridades departamentales o provinciales desde 1829 tenemos una compañía cívica como otro nombre que les comentaba después tenemos piquete de policía en cobija desde 1830 sobre todo con un cabo y 12 soldados el nombre de soldados lo que llama la atención después tenemos el capitán de puerto que es un militar efectivamente pero que cumple las funciones de aduana y de policía y esta transitabilidad pongámosle así en cuanto a las funciones entre policías y militares o militares que cumplen la función de policía la característica es interesante su organización es imperfecta y requiere se le corrija de sus imperfectos que adolece apropiándole a las necesidades de la actualidad eso es lo que decía uno de los informes por ejemplo de Narciso de la Riva en 1877 el ex prefecto del litoral al gobierno supremo nacional policía su organización es imperfecta y requiere y se corrija de los imperfectos que adolece apropiándola a las necesidades de la actualidad existe una búsqueda de perfeccionamiento o tecnificación de la policía pero que están reñidos con la parte económica o presupuestaria y alguna vez lo habíamos manifestado en alguna publicación que la policía no es otra cosa que el reflejo de nuestra sociedad si tenemos un crimen imperante que estará pasando con nuestra sociedad si tenemos falencias en el ramo de la policía también tiene que ver con cómo se le está viendo a la policía entonces es un tema muy muy complicado de tratarlo desde 1826 como habíamos comentado hace un momento tiene dos dos maneras de organizarse policía marítima y policía terrestre y esto está en el presupuesto de la nación o sea no es algo que sea secreto es algo que cualquier persona podría entrar revisar los presupuestos del siglo XIX y toparse con la función de policía tenemos policía terrestre en Cobija en Mejillones en Antofagasta en Tocopilla en los distritos mineros de Caracoles y Atacama tenemos policía marítima en el puerto de Cobija en el puerto de Mejillones en el puerto de Antofagasta y en el puerto de Tocopilla las denominaciones en el caso de la policía terrestre es prefecto comisario o intendente intendente comisario y vigías o celadores en el caso de la policía marítima es capitán de puerto patrón de bote y se le denomina vigías marineros con esa denominación entonces hay que tener mucho cuidado en decir eran marina no son policía marítima y pertenecen a la organización de la policía como tal o policía departamental del litoral en cuanto a las remuneraciones son atractivas por cuanto a la cantidad de habitantes que se tiene en la región a mayor cantidad de habitantes mayores comisarios pero mayor cantidad de comisarios y mayor salario por ejemplo un intendente gana dos mil pesos un comisario entre los mil doscientos y los mil si es que está en un lugar con mayor población y entre seiscientos cuatrocientos ochenta y trescientos pesos si es que está en una población pequeña donde no hay necesidad de tener más comisarios o más piquetes de guardia la característica de 1879 tiene que ver primero con la ley de 1878 del 14 de febrero misma que establecía el cobro de un impuesto de diez centavos desde la perspectiva de la historiografía chilena peruana y boliviana tenemos diferentes maneras de enfocar este decreto o la misma guerra como tal pero desde la perspectiva boliviana y la normativa y la ley de aquella época la ley buscaba por ejemplo legalizar la presencia de la compañía a partir de un decreto supremo de 1873 había sido reconocida la presencia de la compañía en el territorio boliviano pese a existir una ley que reconocía que el ejecutivo solucionara de manera digamos reconocida esto del problema que la compañía pero al ser era una normativa interna hacer un contrato pongámoslo así dentro de lo que es el ámbito legal boliviano requería una ley y por tanto el espíritu de 1878 en cuanto al reconocimiento de la compañía pasaba por una ley se dio la ley y la ley exigía un impuesto de 10 centavos la compañía no pagaba impuesto el contrato de 1873 establece que no paga impuesto por tanto en 1878 no estaríamos hablando de aumentar impuestos sino estaríamos hablando de que recién empieza a pagar el impuesto como tal efectivamente tenemos un nacionalismo en la costa que se va a dar sobre todo con lo que viene a ser el impuesto de cabotaje el impuesto de electricidad o de recojo de basura dentro de lo que es la alcaldía de Antofagasta pero en el ámbito de la legislación boliviana encontramos un espíritu de que se lo elevaba al rango de ley la presencia de la compañía en territorio boliviano y esta presencia de la compañía de manera legal como les había comentado pasaba por esta norma efectivamente esto va a generar un descontento sobre todo dentro de la administración a la cabeza del gerente Hicks y por otra parte también ya dentro de los que son los efectivamente los accionistas o gente que tiene inversión en la compañía hay autoridades chilenas efectivamente hay británicas también pero ahí hay que verlo con mucho cuidado entrar en decir que toditos son británicos hay que verlo con mucho cuidado vuelvo a reiterar la historiografía chilena nos muestra a partir de su publicación que es un juego llamativo esto del capital del manejo del capital entonces no nos aventuraremos a afirmar que es un 100% británico británicos si hay presencia chilena entonces el espíritu de esta ley vuelvo a reiterar era la presencia legal de la compañía pero también estaba en conflicto la compañía había un temor por parte digamos de la mentalidad de aquella época que iba a suceder lo mismo que en 1873 con la famosa ley de nacionalización del salitre en el Perú entonces esa suerte jugaba también recordemos una especie de rivalidad entre capital británico chileno y peruano y una suerte de un tema de historia económica muy macanudo pongámoslo así volviendo a lo que nos interesa en cuanto a la presencia policial las disposiciones de ejercicio de la ley o aplicación de la ley son en este caso destinadas al prefecto y el prefecto inmediatamente destina a lo que es la guarnición de policía el intendente y el comisario de policía el intendente del litoral era de Terlino Echazú entonces de Terlino Echazú estaba en toda la obligación de hacer acatar las disposiciones y por intermedio de los comisarios como Clemente Ríos Valverde Polo y Valdivia tenían que acatarse otra disposición también es a la policía marítima en cuanto al embargo de los bienes de la compañía suerte que va a llevarse a cabo por el coronel Ezequiel Apodaca capitán de puerto de la policía de Antofagasta entonces jugamos una suerte de participación policial que está pasando desapercibida porque es rutinaria es cotidiana lo que está sucediendo en el trasfondo de lo que son las noticias de la prensa les interesa lo que es el problema con Chile y por tanto no le van a dar importancia a aquello que es rutinario en el ámbito policial el embargo de la compañía la notificación de la detención del gerente por instigación la detención para un juicio es emanada de una norma del prefecto y la búsqueda de la detención se da por la policía posteriormente los desmanes que se están llevando a cabo como protesta por los trabajadores chilenos de la compañía también tienen que ser sofocados por los comisarios y los celadores de Antofagasta otra misma suerte sucede en la región de Caracoles donde también suceden este tipo de protestas como una especie de solidaridad de los con nacionales chilenos con sus con sus paisanos en la costa y también hay conflictos por tanto la policía tiene que jugar ese rol de poder pacificar con todas las deficiencias que tienen sobre todo de cantidad de celadores y los medios materiales por no decir bélicos con los cuales cuenta cuando se da la invasión y eso es lo que llama la atención tenemos a la policía como el referente del orden en la región de Antofagasta y por tanto cuando se da el desembarco de la infantería de marina del ejército chileno y lo que viene a ser en este caso el mostrar su poderío ellos forman al frente del cuartel o el cuartel de policía o el cuartel de celadores allá de Antofagasta por otra parte tenemos a una guarnición de celadores que según las diferentes fuentes hablan de 40 34 43 y muchos concuerdan entre 30 y 40 celadores que están en Antofagasta aunque el parte del presupuesto nos habla de 40 que van a tener que primeramente ver la realidad no pueden sofocar la invasión chilena no pueden sofocar los desmanes que están llevando a cabo la población chilena en el saqueo de almacenes y uno que otro justiciamiento al calor del momento lo que hace el prefecto es pedirles que se retiren hacia el interior primeramente es esto de caracoles que en el trayecto no es una buena opción y posteriormente esto que viene a ser calama donde las diferentes guarniciones de vigías y celadores van a dar como un centro o un lugar de reunión después de la invasión del 14 de febrero y más o menos a mediados pasando el 20 de febrero ya se da la marcha de las otras guarniciones de San Pedro de caracoles misma de la misma mejillones y en el mes de marzo de lo que es tocopilla y la famosa cobija entonces las guarniciones que se trasladan con dirección a calama tienen esa función de colaborar en la defensa que está preparando Ladislao Cabrera los partes sobre todo por ejemplo tenemos esto del secretario de la prefectura en cuanto a lo que viene a ser la nota de la invasión de tocopilla le responde que tienen vigías o sea que tienen celadores que no tienen otra guarnición después tenemos este parte que viene a ser de Ricardo Ugarte en torno a que son celadores o vigías después tenemos el parte del prefecto de caracoles por otra parte también tenemos esto a ver por ejemplo es bastante las fuentes que he ido revisando hubiera sido bueno mostrarles pero este desperfecto en cuanto a la tecnología por ejemplo lo voy a leer textualmente además vinieron 10 rifles varios sistemas conducidos de cobija por el oficial Samuel Aramayo pocos días después mandó el señor prefecto nuestro refuerzo 9 celadores fusileros de aquel puerto comandados por el oficial Zúñiga la capital Atacama así como el cantón Chiuchío enviaron también recursos consistentes en armas y caballos y además 20 hombres montados que hacían el servicio de vigías en todo el departamento pudo llegar también recién el 21 el mayor Florian Flores con 9 celadores armados de tocopilla en unión con los jefes Pedro Caballero Pablo Sánchez y en aparicio esto la fuente es apuntes de la campaña de 50 días de las fuerzas bolivianas en Calama de Andrés Lizardo Andrés Lizardo Taborga entonces hay bastantes documentos en los cuales nos hablan de los celadores y su rol que se dio sobre todo en el destino a Calama cuando se da la defensa de Calama encontramos también figurando como intendente en este caso de Calama a Eugenio M. Patiño perdón comisario Eugenio M. Patiño Eugenio M. Patiño desempeña las funciones de comisario durante lo que va a ser el 23 de marzo y lo que viene a ser el primer enfrentamiento con tropas chilenas no con todo el ejército sino con una guarnición chilena bastante aguerrida en aquel momento entonces las fuentes son llamativas y nos permiten entender que hasta lo que va a ser la defensa de Calama tenemos una participación bastante llamativa de la policía primeramente en el rol de lo que viene a ser el comercio la aduana los viajes el control la seguridad y por otra parte ya en la coyuntura de la invasión en esa necesaria función de defensa que efectivamente lo van a hacer con los pobladores de Calama y uno que otro militar que también había en la región no vamos a caer en esa situación de negar la participación militar pero es pequeña a comparación de la policial que si fue bastante contundente en ese momento Ladislao Cabrera también hace su parte debemos recordar y entre la nómina de heridos y la nómina de muertos figuran policías que fallecieron en ese momento a los cuales bajo la historiografía los estamos olvidando son también personas que creyeron en esa mentalidad del siglo XIX de morir por la defensa de tu territorio a los cuales estamos olvidando al presente bueno entonces esto forma parte de la investigación que llevo a cabo para poder mostrar que si tocamos digamos a un elemento que sería la policía podemos también darles respuestas a diferentes coyunturas de nuestra historia o temporalidades la estudiar a la policía no es solo remitirnos al orden del derecho de las ciencias políticas o la sociología o la literatura sino también es comprender a plenitud cómo funcionaban las temporalidades en un momento determinado cómo era esta dinámica entre los sujetos o entre las instituciones y es una buena fuente para poder abordarla en países de Latinoamérica o de nuestro continente tomando en cuenta que tenemos varias personas que nos están siguiendo de nuestro querido continente latinoamericano entonces sería una propuesta poder dejar de ver a la policía como como solo esa mentalidad no no es bueno señalar pero tal vez a partir de los estudios aclarar que es más la mentalidad desde el socialismo de ver a la policía como el malo recordemos que la policía también son personas de la población efectivamente que tienen un uniforme pero que dejando el uniforme siguen siendo civiles como cualquiera de nosotros y que interactúan constantemente con nosotros todos los días reniegan con lo que hacemos sufren las peripecias que tenemos entonces hay que verla con otra óptica la policía y como les decía nos permite entender a plenitud muchas temporalidades que tenemos en el mundo o nuestra historia bueno muchas gracias por su atención disculparme por esto de los problemas tecnológicos hubiera querido mostrarles los documentos que he ido revisando pero siempre sucede al último momento muchas gracias por su atención invitarles a continuar siguiendo a la asociación de profesionales en historia de Bolivia que estamos llevando a cabo charlas sobre diferentes temáticas y por supuesto también en pos de mostrar el oficio del historiador que los historiadores profesionales formados en carreras universitarias estamos aportando a nuestra sociedad y si bien estamos escondidos pero estamos ahí presentes muchas gracias por su atención invitarles para la siguiente charla y que tengan una feliz cuarentena hasta luego chau